Bienvenidas chicas, ellas son las bellas cachiporras de la banda municipal del distrito de Zaragoza orientado por Elena Ramírez, encargada de disciplina y Rebeca Flores, encargada de la coreografía Este es un grupo fundado en el año 2018 y ellas se presentan en desfiles de fiestas patrocinales, nacionales e internacionales entre otros eventos y este día tan especial presentan a su generación 2024 en su primer concurso de cachiporras en Plaza Medio Bienvenidas chicas a su señal y vamos, música maestro, conectada Gracias por ver el video 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 Sonia, había que saber cómo se explica o ya no lo digo a vos yo creo que sí aquí está la cámara